¿Qué opina usted del partido que va a jugar el día sábado Perú? ¿Cómo lo ve usted a Perú? ¿Cuál partido? Ah, el partido del fútbol. Bueno, con sentido crítico porque también eso, somos muy bajetones, porque si estamos ahí expedientes, no es porque hemos ganado en la cancha, es por la egulea, porque le anularon a un partido y tres puntos nos apareció, por eso estamos, sin eso no estaríamos, entonces no estamos por nuestro mérito, sino que ni siquiera somos tan asnos que no reconocemos la verdad que ahí estamos, gracias a algo que nos ha caído del cielo. No hemos ganado méritos en la cancha, sin el papeleo.